Me llama muchísimo la atención que Riot corrija un bug y que este vuelva pasado unos meses. Es algo muy curioso, ¿no? Este bug lo que hace es afectar a los campamentos de la jungla. Fijaros en este ejemplo, yo voy a golpear al Red y antes de que él me ataca a mí, le voy a tirar el Fear. Vale, como podéis ver aquí, acabo de perder vida. Y esto afecta a todos los campamentos de la jungla, es decir, tú no puedes interrumpir ahora los ataques de los monstruos. Aquí tenéis otro ejemplo, me va a atacar el Blue, le meto el Fear y le da igual. Esto no solamente se ve afectado por los Fear, también pasa lo mismo cuando levantamos por los aires a los enemigos o si por ejemplo también los aturdimos. Lo cierto es que este bug va a perjudicar bastante a un campeón en concreto. Y sí, estamos hablando de Grapes, ya que es un campeón que depende muchísimo al comienzo de la partida de cancelar los ataques básicos de los monstruos de la jungla para que de esta forma no perdamos tanta vida, al menos los primeros niveles. Incluso con Maestro G cuando tiro la Q, me golpean igualmente. En fin, Riot arregla un bug y a los pocos meses vuelve el mismo encima. Son cosas que solo tenían que pasar en este juego. Nos vemos en los próximos vídeos, un saludo.